Hoy conmemoramos a las mujeres que han transitado y transitarán el Centro Provincial de Convenciones, tanto a lo profesional, laboral e intelectual, como a aquellas que asisten a eventos en búsqueda de crecimiento personal para estrechar lazos con otras mujeres, cultivar vínculos e inspirarse a volar más alto. Reconocemos a todas ellas como parte irreemplazable del gran motor de la industria del turismo de convenciones. Reflexionamos en este día medidas concretas para reducir la brecha de género. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Centro Provincial de Convenciones.